El Atlético de Madrid realizó a puerta cerrada su último entrenamiento antes de su debut en la Copa del Rey frente a la Universidad de Las Palmas. El técnico rojiblanco Quique Sánchez Flores contará para el choque copero con la mayoría de sus titulares, a excepción de Asunsao, Simao y Forlán. Asunsao y Simo incluso tienen vacaciones, tienen un día y medio de descanso, no vacaciones de descanso, necesario, súper necesario, y Forlán tiene un plan específico de trabajo. Quitando eso, el resto de jugadores van a viajar. Entendemos que es un partido en el que no tenemos que entregar absolutamente nada. Un choque importante para los colchoneros que no quieren repetir lo ocurrido frente al recreativo la pasada campaña. Tenemos que entrar bien, tenemos una lección aprendida la temporada pasada, y sabemos que cada partido de Copa, cuando hay tantos en estas fases, siempre hay alguno que prepara alguna sorpresa. Nosotros no queremos ser una de esas, queremos hacer un partido serio, un partido responsable, y ahora vamos a hacer tres partidos cada uno en una competición, que todos son importantes en el futuro. Además, conocida la primera lista de 23 futbolistas que optan al Balón de Oro, Quique sigue confiando en Forlán. Siempre los míos, Forlán, sí. Tras el bache en la pasada jornada de la Liga BBVA, el Atlético de Madrid quiere resurgir y conseguir un triunfo en su próxima cita, la Copa del Rey.